El 22 de febrero se cumple el 25 aniversario de la muerte de Andy Warhol. Artista plástico, cineasta y escritor estadounidense, está considerado uno de los iconos más destacados del pop art. Tras una exitosa carrera como dibujante publicitario, a principios de los 60 expuso en Nueva York una serie de serigrafías de latas de sopa Campbell y botellines de Coca-Cola, con las que adquirió notoriedad mundial. En sus trabajos fue eliminando progresivamente cualquier rasgo expresionista hasta reducir la obra a la repetición seriada de un elemento popular o mitos de la sociedad contemporánea, cuyos ejemplos más representativos fueron los retratos dedicados a Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor o Mao Tse-Tung. Warhol también dirigió cine. Basó su carrera en los mismos principios que su obra plástica, como la reiteración visual y tomas inusuales, con largos planos en los que lo único cambiante era la luz del día. Pese a su carácter tímido y buidizo, Andy Warhol estuvo obsesionado toda su vida por el fenómeno de la fama y resumió esa fijación con una frase que dio la vuelta al mundo. En el futuro, cualquier persona será famosa durante 15 minutos.